Esta es la suma general de todas las camas que fueron puestas a disposición para la atención de personas con COVID o las personas que tienen el síndrome compatible con COVID, infección respiratoria aguda grave. Podríamos decir personas que requieren hospitalizarse porque son suficientemente graves sus síntomas como para necesitar hospitalización. En total son 8.815 en las que son con ventilador, esto es lo análogo a la terapia intensiva y 26.053 en hospitalización general. Todas estas camas no existían a disposición. ¿Por qué están hoy ahí? Porque llevamos meses trabajando en la reconversión hospitalaria. Esto lo hemos continuado desde que empezamos en la segunda quincena de marzo. Recordar que el Sistema Nacional de Salud de México tenía una enorme escasez de capacidad, servicios no solamente físicos como las camas y los equipos, sino personal. Recordar que hemos contratado a más de 45 mil personas profesionales de la salud que no estaban contratadas, de un déficit que el país tiene por muchos años, por 30 años, de cerca de 240 mil personas. Para el propósito de atender a todas y cada una de las personas que lo necesitan, durante la epidemia de COVID hemos tenido que contratar 45 mil profesionales de la salud y hemos tenido que expandir la capacidad hospitalaria. Esa capacidad hospitalaria se encuentra en este momento ocupada al 43 por ciento en camas generales y al 39 por ciento en camas con ventilador. Y hoy tenemos casi 900, tenemos 899 hospitales COVID. Empezamos el 24 de abril con 645, hoy tenemos casi 900. La siguiente. Aquí se ven los detalles, por si hay interés en ver por entidad federativa. Por supuesto, toda esta información es pública, nos interesa que todo sea público, esto lo ponemos, esta presentación completa, está a su disposición, quien quiera revisarla a detalle y analizarla. Ahí se ve el porcentaje nacional en la columna de la derecha. Y aquí por entidad federativa, noten ustedes que la Ciudad de México y el Estado de México, hace 10 días estaban al 80 por ciento de ocupación, hoy están al 61 por ciento de ocupación. ¿Cuál es la razón? Están ingresando menos personas de las que egresan y la letalidad se ha mantenido estable, lo que quiere decir que es egresan a su casa, a recuperarse, algunos por un periodo largo, otros por un periodo no tan largo. La siguiente. Hoy tenemos en camas con ventilador, en Baja California, la máxima ocupación, 63 por ciento, seguida del Estado de México con 60, Sonora con 56, Nuevo León con 55 y vean la Ciudad de México, que era la primera, hoy está en esta quinta posición con una ocupación del 54 por ciento. La última diapositiva de esta serie de rutina muestra cómo empezamos, esto dice 24 de abril, 645 hospitales y hoy estamos con el corte de ayer, 27 de junio, 899 hospitales COVID por la reconversión hospitalaria.